Hola amigos, estamos en el zoológico de Los Ángeles, soy Judy de Wednesday Comics y hoy hemos venido porque hay un evento muy especial que se llama Superhéroes. Bueno, y la razón que estamos aquí es porque el universo de DC Comics va a estar aquí con escritores y artistas y diseñadores leyéndole a los niños historias de superhéroes de DC Universe. Así que espero que nos puedan acompañar mientras empezamos a ver un poco de animales, niños, amigos y superhéroes. ¡Síganme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 más de los libros para la pequeña pequeña colección de Bat Babies y tenemos algunos increíbles libros y ahora vamos a tenerlos por los libros y artesanos de Teallana y la princesa de las Américas están aquí, así que vamos a traer a ti por ti. La princesa de las Américas La princesa de las Américas La princesa de las Américas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!